Ok wey, pero haces que se vea cuando lo jueces viendo. Primero a mí. Ey, pero... ¿Ya está grabando? ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí. Está jugando wey. Quisiera ser aretito, para acariciar tu cara. ¿Qué más wey? No. Ahorita no canta, es que no es que me están grabando. Cántale, cántale, cántale. Cántale wey. Un saludo acá para la banda. Déjate caer.